Está organizando una charla muy importante y sobre el tema, sobre el particular, bueno, expresarán los distintos conceptos para clarificar a la comunidad. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar. Sí, esto está enmarcado en el Día Municipal de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es una fecha que está establecida por ordenanza, la cual se enmarcó la segunda semana de abril. Como la primera semana, acá en lo que es el aniversario de Malvina, se establece la segunda semana. Para, bueno, iniciar y dar actividad a esa fecha, bueno, hemos organizado con el equipo una charla en el Aula Magna de Cruz, en la cual van a estar participando las licenciadas Melania Franzoni y Marilyn Morinigo, en salud Emma Lizalde, en familias Claudia Marincelli y Juan Barlese en... Luisa de Los Ángeles Pérez en Educación. Y Luisa, exactamente. La inspectora de... La inspectora de Educación Especial. Así que la... Bueno, le paso... La charla, perdón, la charla está apuntada a un público en general, a un público en específico, invitan a que se sumen, para quién está dirigida. Sí, está dirigida a lo que es educación, salud, acompañantes, instituciones y público en general, por supuesto. Salud, la doctora Emma Lizalde, Educación, el inspector jefe, vamos a saludar a la doctora Emma, que hará su aporte al respecto, Emma, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, agradecer que estén acá y, bueno, agradecer también a Sandra la invitación a participar de esta jornada. Desde salud es muy importante, digamos, la mirada que podamos dar a la discapacidad, una mirada integral, inclusiva, ¿sí? Y para nosotros es muy importante que en esta, digamos, en esta charla que se va a dar, participen, digamos, tanto, digamos, de salud, digamos, como de educación, ¿sí? De distintas áreas, porque la mirada es esa, la mirada que corresponde, digamos, al paciente con discapacidad, es una mirada integral, que la única forma es entre todos, ¿no? Poder darla entre todos. Así que, bueno, agradecerle a todo este equipo que ha armado Sandra para poder no solo organizar la charla, sino también poner como un poco en discusión este tema. Así que muchas gracias. Le pedimos un consejo al inspector jefe distrital. Juan, bueno, por supuesto, los pilares fundamentales, lo decía Sandra, además de salud, es educación, ¿no? Sí, sí, en esta idea de, estas dos ideas fundamentales que tenemos en cuanto a lo que es la parte constitutiva del sistema educativo, que es la inclusión con igualdad, con equidad, con justicia social, entendiendo que es parte, vuelvo a repetir, constitutiva de la educación, atender a las diversidades, a las diferentes diversidades que hay en el ámbito educativo y entendiendo a la sociedad como heterogénea. Y también la segunda cuestión que me parece interesante e importante es empoderar al sistema educativo como parte constitutiva de pensar a la diversidad y a los agentes educativos como intervinientes en atender las diversidades, las discapacidades, dentro de una perspectiva social y no sólo que, como venía siendo, una parte exclusivamente biológica, ¿no es cierto? Entonces, atender al paradigma social de la atención a la discapacidad y la influencia y el empoderamiento que tienen que tener los sujetos educativos para atender y comprender las situaciones por las que viven las personas con discapacidad. Le pedimos un concierto, le saludamos a Claudia, María Angeli, que por favor se acerque, en representación de las familias, ¿no? Bueno, cómo toma este tipo de acciones y de exposiciones, ¿no? ¿Verdad? Buen día. Buen día. Sobre todo agradecidos, agradecidas por este espacio que nos brindan y encontrar las distintas miradas en un encuentro y compartirlas y visibilizarlas, sobre todo porque nosotros, nuestra asociación tiene ese objetivo, ¿no?, que es visibilizar, acompañar a las familias y sobre todo sensibilizar a la sociedad en esto de correr estas barreras, estos obstáculos que hacen a la discapacidad de nuestros hijos. ¿Encuentran obstáculos aún en nuestra sociedad? ¿Se encuentran obstáculos? Quiero que usted me lo cuente, ¿no? Sí, sí, hay muchos obstáculos, sobre todo a veces por desconocimiento, a veces obstáculos edilicios, a veces obstáculos en cuanto a normativas que no se cumplen o que faltan para poder romper algunas barreras. Por ejemplo, todavía el cupo laboral, todavía es difícil que nuestros hijos todavía no accedan a un trabajo en blanco, formal. En educación, tenemos bastantes normativas que acompañan al desarrollo educativo de nuestros hijos, pero tenemos a lo mejor cuestiones como capacitaciones docentes y otras situaciones que necesitamos para que ese docente también acompañe a ese desarrollo en salud. algunas cuestiones de conseguir profesionales que acompañen también a los tratamientos que necesitamos y, bueno, después de la sociedad que pueda convivir con nuestros hijos. Te agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Bueno, le vamos a apuntar a quien va a ser una de las disertantes. Te presenta, por favor, buen día. Sí, bueno, yo soy la licenciada López Morinigo Marilín, soy kinesióloga fisiatra y, bueno, hace 20 años que trabajo exclusivamente con personas con discapacidad y mi formación está en base a todo lo que es la población con discapacidad. Bueno, primero agradecer la convocatoria desde la dirección del área de discapacidad y, bueno, creo que acá han dicho todo lo que es referente a la charla. Yo hablaría y aportaría desde mi lugar lo que es la parte de rehabilitación y, bueno, también desde el modelo de lo que es la discapacidad, desde el modelo social. Así que, bueno, ya creo que nada para aportar. Creo que acá Claudia ha dicho todo lo que es referente a cómo vive hoy en día una persona con discapacidad. El que Berlés se dijo lo referente a lo que es educación y, bueno, yo hablaré de lo que es la parte de rehabilitación. Con un trabajo interdisciplinario y que a veces cuesta mucho lo que es articular tanto con las instituciones educativas y con la sociedad, más que nada. Entonces, estar acá todos juntos me parece un inicio muy importante y visibilizar por todas las situaciones por las que pasa en el día a día una persona con discapacidad, con todas las barreras que se le presentan. Vos recién preguntaste si todavía hay obstáculos. Sí, las hay y muchas. Te doy un simple ejemplo hoy acá. Una persona con silla de rueda estaría sentado hoy acá. Esto era muy difícil para que acceda a este lugar, había cuenta de las muchas escaleras que hay. Exactamente. Así que es un ejemplo. Y así en donde se te ocurra. Así que todavía, a ver, si bien estamos hablando de eso, todavía estamos muy lejos en lo que es la inclusión exclusiva a nivel social. Sí, hay un gran trabajo a nivel institucional, tanto en las escuelas, tanto en los hospitales, en los sectores públicos, pero a nivel social todavía encontramos un montón de barreras arquitectónicas. Te doy un ejemplo. Motos en las veredas, macetas en las veredas, carteles, y un montón de ejemplos te puedo dar. O sea que hay muchas barreras a nivel social, ya sea por desconocimiento, por lo que fuera, por falta de información. Entonces me parece una gran oportunidad poder hablar de estas cuestiones, visibilizarlos y que la persona tome conciencia, porque muchas veces nosotros somos lo que discapacitamos o lo que limitamos a las personas con discapacidad. Así que más que nada eso. Muchas gracias. No, no, gracias a vos. Me interesaría tu opinión también al respecto, porque conocés la problemática muy de cerca. Sí, en realidad agradezco la oportunidad de ser parte hoy del equipo de discapacidad y adultos mayores. Y bueno, soy mamá de un niño con discapacidad y bueno, es la lucha diaria que tenemos, la accesibilidad, la búsqueda de profesorales, como dijo Claudia. También entender los distintos roles, que es una gran problemática, que si bien están bien marcados, en el rol de salud, familia, educación, acompañantes, equipos interdisciplinarios, a veces se sobreponen unos contra otros y digamos, no interactúan en favor y en pos de la persona con discapacidad. Y una cosa que quiero aclarar es que ya deberíamos dejar de usar la palabra inclusión y reemplazarla por convivir, convivencia, que tenemos que convivir todos en la sociedad, digamos, donde somos parte. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque mi hijo, es decir, no tiene que ser incluido en un lugar que no es excluyente, digamos, es parte de la sociedad. Entonces, convivencia. Es decir, en el tema de la accesibilidad, un canasto de basura, ¿a qué altura se pone? Porque convivimos con personas no videntes, las macetas también. Muchas cosas que debemos de a poquito poder cambiar. Me quedo con eso, convivencia, está bueno. Convivencia. Gracias. Sí, quiere agregar algo el inspector de educación. Me parecía importante agradecer este espacio, esta circunstancia, esta planificación de esta actividad, porque desde un punto de vista organizacional, plantear la unidad de gestión en torno a una problemática, teniendo en cuenta la diversidad de instituciones que atienden a esa problemática, en este caso la discapacidad, habilita la posibilidad de que desde cada una de esas instituciones, de cada uno de esos lugares, se aporten soluciones articuladas. Entonces, esa articulación es recontraimportante para que cada una de las instituciones que forman parte no pierda especificidad en la solución del problema, sino que aporte a una solución común. Eso es festejable y además novedoso en Bragado. Así que lo quiero resaltar porque es muy importante. En cuanto a lo que es inclusión educativa, es parte de la normativa propia de educación y se habla de inclusión educativa y también de convivencia. Así que hablamos de las dos cosas. Por eso yo, desde la educación, aportamos desde la especificidad, cuestiones que redundan en una mejora común. Bien, la invitación del público general, entonces, porque está bueno siempre capacitarse, escuchar, intercambiar reuniones y demás. Día, lugar, fecha. En principio, miércoles 10, 19 horas, en el aula de Manga del Cruz. Bueno, esperamos a todos, familias, los que van a estar disertando. Bueno, los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.